Verónica, una historia de amor, de la vida real, solo catorce años y ella iba a ser mamá, era una niña nada más. Verónica, una historia de amor, de la vida real, solo catorce años y ella iba a ser mamá, era una niña nada más. Verónica, en su diario íntimo, una noche escribió, como ese día faltaron, al colegio los dos, la primera experiencia, amor, placer, miedo y dolor. Al poco tiempo, se dieron cuenta, que algo pasaba en su interior. Lleva tres meses de embarazo, dijo muy serio el doctor. Verónica, sientes como la de fuerte, fuerte tu vientre, el futuro padre apenas de diecisiete, te reprocha lo que hicieron, que confusión. Verónica, sientes que en el mundo nadie puede entenderte, él te pide que lo pierdas sin preguntarte, él lo ha decidido por el bien de los dos. Verónica, dime qué vas a hacer, eres una niña para actuar como mujer. Verónica, hoy tendrás que viajar, por culpa del que dirán, a una tía lejana, donde tu hijo nacerá. Verónica, tu primera experiencia, serás mamá con gran dolor. Lleva ocho meses de embarazo, dijo muy serio el doctor. Lejos de casa, lejos de todo, lejos de tu primer amor. Verónica, sientes como late fuerte, fuerte tu vientre, el futuro padre apenas de diecisiete, te ha dejado, te ha olvidado, que confusión. Verónica, sientes que en el mundo nadie puede entenderte, ese hijo tuyo ahora quiere quitarte, cambiará de madre porque tú eres menor. Verónica, nada puedes hacer, eres una niña para actuar como mujer. Verónica, dica Antonio, para actuar como mujer. Verónica, griego, griego, griega. Pero, 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 oh, oh, pero, oh, pero